Bueno, después de una salida nula que no lo fue, en la que los jueces estuvieron poniendo nerviosos a los velocistas, nos encontramos otra vez en la posición de Start y vamos a ver qué ocurre. Ya os digo, está Inglaterra, Francia, Holanda que corre en casa con Durand y Martina, no podemos olvidar a Polonia con lo bien que cambia y los italianos también que son grandes transitores en el testigo. Los franceses cambiaron muy mal, no sé si saldrían de zona, los británicos ya parece que van primeros con Jimmy Lee en la contrarresta, Holanda corriendo bastante bien también, pero quizás un poco atrasados, Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda, Inglaterra bastante adelantados, bastante buena aposta de Jimmy Bicot que va a hacer plata para Francia, muy buena carrera de los ingleses, de los británicos y también fenomenal última aposta de Jimmy Bicot, el francés que como sabéis, bueno, pues era el outsider para que era campeón de Europa de 100 metros lisos y tuvo que conformarse con la tercer posición por detrás de Churanda y Martina y del jamaicano nacionalizado turco. Gran relevo de los franceses, sobre todo la última aposta de Jimmy Bicot y fenomenal relevo de los británicos, esperemos que no haya ninguna descalificación. Alemania terceros, Holanda quizás defraudó un poquitín, caeron cuartos y bastante lejos de la pelea, Ties Gemili, que era un futbolista de la cuarta división inglesa, que lo rescataron afortunadamente para la velocidad. Posición de salida, plástica, impulsos, zarpazos de Metatarso, estas imágenes son preciosas, mirad la entrega a Ties Gemili, el que os decía yo que era futbolista, el cambio por arriba, bastante, bastante bueno, no tan bueno de los holandeses, el grito de los británicos, cambio bastante bueno también en los ingleses, si mirad hacia atrás, no tan bueno de los alemanes, y como os digo, tener buenos cambios y buenos velocistas implica siempre triunfo, no tanto si tienes buenos velocistas y no cambien bien, como ya os ocurre generalmente a los americanos.